Hoy os voy a presentar el nuevo disco de Pelucor De Peluca Y vamos a presentar el nuevo disco de Pelucor Un apresorio de uso fundamental Un complemento que no debe faltar Por eso yo, yo, yo voy a recomendar Por eso tú, 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 deberías probar Pelo rizado, pelo liso total Pelo pelazo, tipo fenomenal Pienso que no, no, no me voy a equivocar Pienso que sí, 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 te voy a regalar Pelucor No es hora ni me tardas Indeterminadas Malatilamentales A cien por cien Pelucas Biodegradables Superconfortables Modernas Bustiterías Sin retorno Pepe, peluquitas Pepe, peluquones Pepe, peluquitas Pepe, peluquones Pepe, peluquitas 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 Gama, color, estilo fiesta, perro, mono, explosión, así que no, 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 me la voy a quitar, así que sí, 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 necesito comprar pelucas, personalizadas, indeterminadas, pelucas, pelucones, gallos y pelones, a luchar por la alopecia universal.